Como yo, ir a la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama. Fuerte las palmas queridos hermanos, fuerte las palmas para recibir a nuestro divino Señor del Mar. Gracias señor. ¡Vamos primer grupo, arriba los campeones! ¡Vamos! ¡Vamos mis campeones, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 en la noche oscura están llamando a la señora Charo para que se apresone al local